A base de madera, siempre hablas, coño, si me haré su idea Y a mañeci no te fríes porque aquí no lo padean Si quien pasea, los mismos de siempre Los que no desean, no me adoran, no son iguales Paciente, a veces se busca el dinero en cosas fáciles Que no son gratificantes, la trece Vivo de curas y milagres, a veces lazo Pero siempre para alante, serpientes Y viboras en el camino, y te voy a notar Que no se va a tener la vida, porque no se va a tener Si viva para que me iba a preocupar Si vengo a mi familia y un perro en ese medio Yo creo que no sigo, que el resto nos hará Con una de esa vida hay que aprender a decirlo ya No vamos a dir a mi nose que yo voy Y no que diga yo que me siento, mi cosa, mal Que no se va a tener la vida, no se va a gente Que no se va a pasar, no se mira, no se va a quedar No se va a tener la vida, no se va a tener la vida No se va a entender, porque no se va a tener la vida Yo creo que aquí es la palla, no se va a tener la vida En la vida se me quedan y otro a cabal Si no lo me fuera, otros se encajan a tantos Cuando se marcharon, cuando ya estaba esperando Y desde cuando, no me importa tanto Que la vida se vacile y la regala Es largo, un problema porque yo bien sólido A menos de lo que la espuñalara conmigo Amigas que se rompen con sonrisas no creces Negocios que se acaban por falta de clientes No quiero controlarme, no quiero quitarme Quiero sentir que sigo vivo Me diciendo, quiero sentarte a calle Comer al mundo, hay días que se ocultan Pero eso es otro asunto Otro día que se acaba, la misma mierda Una noche más, esperando hasta que vuelvas Pasan las horas, a veces las rellenas Castilla y la regala, que se, pero no tiene la risa Vamos a tirar de la gente del sofá Y no te digan lo que yo bien, no me importa tanto Cuando la risa me cae de pensar Cuando esa prueba pasaste sin contar la verdad Execuimos abusando de bien personal Que la vida es unidad y pronto va a acabar Tantas derrotas, si, tantos hermanes Tampocas victoria ser hasta combates No quiero saber ni de ti ni de tu calle Quiero resolver esta vida que trajane Tantas sentidas, cuando el alma con isla Por solo tu tiempo, según la clima triste Si, tantas reliquias, si, tantas reliquias Me perdieron esta vida cuando se cae una vista Todas las mujeres brillando alguna vez Entre sus piernas, todo es caro bien Sobre el sol que me hace perder Prendiendo a mi la vuelta porque quiere descender Bajo de los pocos, violando sin control Y por comparto sangre son hermanos por amor Y todas esas sonrisas como arma y corazón Pasemos seguimos una vida bajo el sol Tu ha amaginado mientras que te deshonva Y lo que diga es lo que viene no me importa Tantas derrotas, si, tantas relaciones Que los años van pasando sin mirar hacia atrás Y las cosas muchas no te apresiona mal Y el que hace rota, no lo echamos sin mal Y ahora tengo que ver la calidad de fraccionar Que la oliva es un instante pronto, a favor Venga, impresionante, va Sánchez Que la oliva es un corazón, su mano